¡Oh! Por favor, te lo presente Lava y siempre tus sientes Por favor, te lo presente Que si lo lavas tú No tendrás problema Que te lo lavas tú Evitarás a las bacterias Si no lo haces tú Las caries aparecerán Que si lo lavas tú ¡Qué dolor, qué dolor, qué dolor! Ten cuidado, por favor, por favor Por, por favor, por favor ¡Con el azúcar! Cuando tomas tus bebidas El azúcar se queda ahí Si no te lavas los dientes Las bacterias estarán, ¿qué? Haciendo su trabajo Las caries se formarán Ten cuidado, por favor, por favor Por, por, por favor, por favor ¿Con qué? ¡Con el azúcar! Lava y siempre tus sientes Por favor, te lo presente Lava y siempre tus sientes Por favor, te lo presente Que si lo lavas tú Que si lo lavas tú No tendrás problema Que te lo lavas tú Evitarás a las bacterias Si no lo haces tú Si no lo haces tú Las caries aparecerán Si no lo haces tú ¡Qué dolor, qué dolor, qué dolor! Ten cuidado, por favor, por favor Por, por, por favor, por favor Con el azúcar Con el azúcar ¡Claro, por favor! ¡Claro, por favor! ¡Claro! ¡Claro! Gracias por ver el video.